... Buenos días, señorías. En primer lugar, pedir disculpas a los tres grupos parlamentarios por el retraso que hemos tenido que hacer a lo largo de la mañana en cuanto al horario que estaba inicialmente previsto y también por estos minutos de retraso conforme al retraso que hemos hecho de 30 minutos. Conforme al artículo 82 del reglamento de la Cámara debe estar también en presente en la Constitución de la Mesa un secretario por eso me acompaña también en esta mesa el secretario primero de la Mesa de la Cámara además del letrado mayor para constituir legalmente y conforme al reglamento de la Cámara la Comisión de Investigación. Como único punto la constitución de la Comisión de Investigación y a continuación la elección de la Mesa. En escritos remitidos por los tres portavoces parlamentarios paso a leer los integrantes de la primera de las comisiones que vamos a constituir de investigación aprobadas por el Pleno de la Cámara y que han designado miembros de sus grupos. Don Miguel Cantero Calvo, portavo del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida de la Asamblea de la Asamblea de Extremadura designan miembros de la Comisión no permanente de investigación para el esclarecimiento del proceso de integración de Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz en Banco Caja 3 y sobre la situación en la que se encuentra actualmente la entidad Caja de Badajoz a los siguientes diputados Don Miguel Cantero Calvo Doña Gema Cortés Luna Doña Beatriz Villalba Rivas Don Luis Francisco Sánchez Álvarez Don Hipólito Pacheco Delgado y Don José Ángel Sánchez Julián Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes su portavoz Don Pedro Escobar Muñoz designan también para la citada Comisión de investigación no permanente de investigación que acabo de citar por dicho Grupo Parlamentario a Don Alejandro Nogales Fernández y por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas su portavoz Don Valentín García Gómez para la misma para la citada Comisión de Investigación nombrando los siguientes miembros de su grupo Don Valentín García Gómez Don Miguel José Bernal Carrión Don Damian Ramón Benito Pita Don Alfredo Escribano Sánchez Don Jorge Amado Borrella y Doña María Ignacia Ruiz de Gauna Burguillos Queda constituida por tanto con los nombres que acabo de citar dicha Comisión de Investigación para la elección de la mesa de dicha Comisión de Investigación propuestas para presidente Sí, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Buenos días, señor presidente Buenos días a todas y a todos El Grupo Parlamentario Socialista Regionalista presenta como presidente de esta Comisión a Don Alfredo Escribano Sánchez Gracias, señoría La señora Villalba por el Grupo Parlamentario Popular Gracias, señor presidente El Grupo Parlamentario Popular presenta como presidente a Don Miguel Cantero Calvo y como secretaria ¿A quién les habla? Estoy hablando inicialmente solo de presidente, señoría por tanto, Don Miguel Cantero Calvo El Grupo Parlamentario Izquierda Unida presenta algún candidato No Gracias, señoría Por tanto, en esta primera votación vamos a votar hay dos candidatos Don Alfredo Escribano Sánchez por el Grupo Parlamentario Socialista y Don Miguel Cantero Calvo por el Grupo Parlamentario Popular Nombraremos directamente al presidente y vicepresidente de la Comisión Quien más votos obtenga quien más apoyo obtenga será el presidente y el segundo vicepresidente de la misma Votos a favor de Don Alfredo Escribano Sánchez Gracias, señoría Votos a favor de Don Miguel Cantero Calvo Gracias, señorías Por tanto con la ponderación del voto que marca el reglamento de la Cámara queda como presidente de la Comisión Don Miguel Cantero Calvo y Don Alfredo Escribano Sánchez como vicepresidente de dicha Comisión Propuestas para la Secretaría de la Comisión El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Perdón La señora Villalba por el Grupo Parlamentario Popular Que les habla Gracias, señora Villalba Por el Grupo Parlamentario Socialista ¿Alguna propuesta? No Gracias, señoría Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida ¿Alguna propuesta? Gracias, señoría Votos Una única candidatura Votos a favor de la candidatura en la Secretaría de la Comisión por parte del Grupo Parlamentario Popular La única candidatura presentada Doña Beatriz Villalba ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por tanto nombrada la mesa de la Comisión Presidente Presidente Don Miguel Cantero Calvo Vicepresidente Don Alfredo Escribano Sánchez Secretaria Doña Beatriz Villalba Rivas Ruego a los tres Vengan hacia acá y tomen posesión de la mesa Gracias Gracias, señoría Gracias, señoría Gracias, señoría Bien, muchas gracias a todos Iniciamos la andadura de una nueva comisión no permanente de investigación en este caso concreto con la denominación para el esclarecimiento del proceso de integración de Monte de Pidad y Caja General de Ahorro de Badajoz en Banco Caja 3 y sobre la situación en la que se encuentra actualmente la entidad Caja Badajoz Esta es una comisión no permanente en la que sin duda ha sido demandada por una mayoría importante de ciudadanos que con los intereses que determinaban y dejaban en lo que era una de las cajas referentes en Extremadura han propiciado que finalmente los grupos parlamentarios hayan tomado la decisión mayoritaria de constituir de crear esta comisión de investigación con el único ánimo y así yo creo que nos invade a todos los miembros de la mesa y sin duda a todos los miembros que la componen de poner luz y taquígrafo a aquellos lugares a aquellas esquinas donde a la ciudadanía a los distintos grupos parlamentarios pudiera saltarles alguna duda ahora se entrará en lo que es la determinación del calendario de trabajo que yo ruego a su señoría se haga de forma ágil se haga de forma rápida que tengamos respuestas con ese ánimo ágil que nos exigen todos los ciudadanos y con esa limpieza con esa transparencia que desde un primer momento el gobierno y todos los grupos que conformamos el arco parlamentario queremos en esta octava legislatura darle y ofrecerle a todos los ciudadanos por eso nos parece importante que los trabajos se encaminen de una forma única y exclusivamente tendente a esclarecer tendente a que los ciudadanos conozcan tendente a que todas las personas afectadas sepan y sobre todo tendente a que esa claridad y sobre todo esa verdad muchas veces oculta pues se pongan encima de la mesa y sean precisamente los representantes de los ciudadanos a través de su trabajo y en definitiva al final los propios extremeños los que vean cuál ha sido el motivo de la creación el desarrollo de la misma y las conclusiones a las que se han llegado si mereció la pena o no mereció la pena de antemano desde luego y de esta presidencia animo a todos los grupos parlamentarios a que con ese ánimo trabajen y sin duda el esfuerzo de todos y todas las personas y el trabajo que propongan será suficiente no me cabe ninguna duda para poder poner esa luz sobre muchas sombras que actualmente existen y que han provocado precisamente la existencia de esta comisión de investigación sin más simplemente dirigiéndome a los distintos portavoces de los grupos que la componen rogaría que para esa agilidad en el tratamiento de esta comisión se pusieran de acuerdo en cuanto a la próxima reunión a la próxima cita que deberá tener esta comisión de investigación para proponer un plan de trabajo desde luego por favor lo hagan llegar a esta mesa en el plazo de una semana y les rogaría que la primera fecha fuese dentro de este mismo mes de mayo le ruego esa agilidad en aras no solo al trabajo parlamentario que desde luego se nos exige sino también en aras a que en un proceso en el que se encuentra ahora mismo Caja Badajoz lo hagamos con la mayor limpieza la mayor transparencia y sin generar nada más que lo que se pretende que es claridad y que el ciudadano alcance a saber todo aquello que aparentemente que fue lo que motivo por parte de algunos quisieron ocultar por mi parte no hay nada más que decir con respecto al ánimo que se pretende por parte de esta mesa ahora tendrán los distintos grupos parlamentarios si quieren comentar algo en cuanto al inicio y a la propuesta que ha hecho esta presidencia del comienzo y el desarrollo de los distintos trabajos por parte del grupo parlamentario socialista PSOE regionalista el señor García tiene la palabra muchas gracias señor presidente en nombre del grupo parlamentario socialista PSOE regionalista venimos a esta comisión de investigación de Caja Badajoz para esclarecer lo que han hecho los órganos de dirección y de gestión de Caja Badajoz y para esclarecer las responsabilidades políticas que la Junta de Extremadura como administración tutelante de la Caja de Ahorro de Badajoz y de las demás cajas con sede en Extremadura tienen sobre la misma por tanto venimos a esta comisión a saber lo que ha pasado en el proceso de integración aunque es público y notorio y desde luego también a exigirle responsabilidades políticas a aquellos que pudieran tenerla y no la ejercieron aquellos que pudieron tenerla y la ejercieron irresponsablemente o aquellos que pudiéndola haberla ejercido la ejercieron mal en el interés general de los extremeños por tanto a eso venimos a esta comisión de investigación y para eso trabajaremos concienzudamente la segunda cuestión es que Caja Badajoz es una entidad de ahorro que está en un proceso de integración en el banco en el que se encuentra Caja 3 con Ibercaja y por tanto todas las entidades son sensibles las financieras mucho más y nosotros creemos que esta comisión de investigación no debe dañar para nada la imagen de Caja de Badajoz ni el empleo en Caja de Badajoz ni su proceso de integración en Ibercaja por tanto proponemos que los trabajos de esta comisión se desarrollen en un plazo máximo de dos meses y ruego solemnemente que en el transcurso de los trabajos de esta comisión no se cambien las reglas de juego como se cambió en la comisión de investigación de FEBAL si se quería que esta comisión fuera no pública debía haberlo aprobado el pleno que aprobó la constitución de esta comisión como no fue así este grupo parlamentario entiende que todas las sesiones de esta comisión serán públicas y que no puede cambiarse las reglas a mitad de la carrera como ocurrió en la comisión de investigación de FEBAL y esperamos también que a diferencia de otras comisiones de investigación no se impida la presencia de quienes este grupo parlamentario considere necesario para esclarecer todo lo que ha sucedido en los órganos de gestión y dirección de la caja de Badajoz y a todos los responsables políticos que consideraremos oportuno traer a comparecer a esta comisión yo creo que para la próxima reunión que debe ser antes de que acabe el mes de marzo perdón del mes de mayo deberíamos tener un calendario de reuniones para terminar en dos meses y a esa comisión el grupo parlamentario socialista se compromete a traer la lista de comparecientes que desde este grupo solicitaremos en esta comisión para el trabajo de la misma nada más y muchas gracias gracias señor García con independencia y lógicamente la ayuda que sin duda esta presidencia va a tener de los distintos grupos parlamentarios tenga por cuenta que el propio rigor de la mesa que constituye esta comisión será más que suficiente para que ese orden que usted está implorando desde luego se tendrá simple y llanamente por el respeto al que nos debemos que nosotros que al de los propios ciudadanos no obstante se lo agradezco señor García y a continuación por parte de la agrupación Izquierda Unida Verde SIEX tiene la palabra señor Nogales si vamos por parte de Izquierda Unida mayoritariamente de lo que ha planteado el portavoz socialista básicamente estamos de acuerdo pero nosotros plantearíamos ya más nosotros plantearíamos que como hoy el lunes 6 al próximo lunes 13 ya hubiésemos presentado los cortavoces que estamos en la comisión la lista de comparecientes y la documentación que necesitáramos para que a partir del lunes 13 en la próxima semana podamos establecer el calendario de Rion y se puedan hacer las citaciones de comparecencia porque si no difícilmente se puede acabar pronto esta comisión yo creo que si nos damos un plazo de una semana está bien para poder solicitar toda la documentación que consideremos pertinente y las personas que consideremos que deben de comparecer excepto de que la mesa se reúna el 13 o el 14 una vez que se haya recibido la solicitud de cada uno de los grupos y se pueda establecer un calendario porque las comparecencias no siempre ya lo hemos visto en otras comisiones de investigación no siempre se pueden hacer en un plazo breve hay que citarlo con una antelación a los comparecientes advertirle y tal de forma que si es posible la podamos acabar en dos meses por eso yo plantearía que todas las solicitudes de información la documentación necesaria y los comparecientes estén registrados el día 13 antes de las 14 horas muchas gracias señor Logales hay que entender que una comisión de investigación por más que queramos hacerla estanca es a veces difícil puesto que de una prueba a la que se someta en la comisión pueden derivarse otras que interesen los distintos grupos por lo tanto el poner cerco de dos meses a una investigación yo creo que va en contra un poco de la voluntad cercenamos en cierta forma lo que es esa libertad de los distintos grupos para profundizar en las cuestiones que precisamente han conllevado a la creación de esta comisión pero no obstante le agradezco el planteamiento realizado por su agrupación señor Logales se tendrá en consideración y ahora a continuación será el Grupo Parlamentario Popular Partido Popular de Extremadura Unida quien tiene la palabra Presidente una matización Sí señor Logales Grupo Parlamentario no somos agrupación de diputados Grupo Parlamentario tiene la palabra tiene la palabra Muchas gracias señor Presidente buenos días a todos para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida inicialmente manifestar que estamos de acuerdo en lo planteado tanto por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista como por el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes en cuanto a que a todos nos lleva a todos nos mueve esa inquietud de la agilidad en los trabajos de esta comisión en aras a esclarecer el proceso de integración de Caja Badajoz y la situación en que se encuentra actualmente por tanto en base a esto estamos de acuerdo en que la propuesta que ha hecho desde el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes de que sí sería buena esa sugerencia de presentar esa solicitud de lista de comparecientes y de documentación a requerir antes del día 13 de mayo es más iríamos más allá en la presentación de ese calendario de actividad de esta comisión planteamos también la posibilidad de que esa primera reunión de esta comisión de investigación pudiera celebrarse el día 20 de mayo también de acuerdo en que las sesiones de esta comisión sean públicas como no puede ser de otra forma en lo que no estamos de acuerdo y diferimos es la acotación inicial de la finalización de los trabajos puesto que estamos de acuerdo y preferimos que esta comisión tenga unos trabajos en aras a que comparezcan todas aquellas personas y aquellas todas representantes políticos que se crean necesarios para el esclarecimiento de este proceso muy bien muchas gracias señora Cepeda bien pues si les parece a los distintos portavoces planteamos entonces como inicio en el que sea el día 13 fecha 14 horas para la presentación de los distintos grupos de una lista de bueno de lo que pueda tenerse como bien solitud de información documental o bien como solitud de testificales de personas que quieran que comparezcan ante esta comisión esto debe ser también un paso inicial puesto que como bien he dicho antes entiendo que de una prueba puede derivarse a otra tal vez más relevante con lo cual y para empezar los trabajos me parece apropiado desde esta presidencia y de igual forma también que se pueda establecer mediante un periodo prudente que se ha propuesto de 13 al día 20 de mayo me ha parecido entender que tengamos ya la siguiente la primera comisión para poner y hacer una apuesta en común a tenor de los distintos trabajos planteados por los tres grupos parlamentarios si les parece bien lo sometemos a votación y planteamos inicialmente el día 13 y el día 20 como primera reunión de la comisión votos a favor de este calendario bien pues por asentimiento queda aprobado que el próximo día 13 antes de las 14 horas deberá deberá esta presidencia esta mesa tener conocimiento de cuál es el planteamiento en cuanto a la petición tanto de prueba documental como testifical que solicitan y con carácter previo inicial los distintos grupos parlamentarios y también fijamos la fecha del día 20 de mayo para la celebración de la primera reunión de esta comisión de investigación no permanente la hora quedará pendiente ya se les informará pero por lo pronto ya quedan cerradas estas dos citas sin otros temas que tratar y agradeciéndoles de antemano el trabajo que han venido desarrollando esta mañana aquí para tener claro cuáles van a ser los puntos a fijar y el destino de esta comisión se levanta la sesión y el destino